El pasado 28 de junio del año 2023, en Corea del Sur entró en vigor el sistema de edad internacional, lo que estima que 51 millones de personas en dicho país sean dos o tres años más jóvenes. El sistema de edad internacional es el que se usa en la mayoría del mundo. Esto quiere decir que los bebés llegan al mundo con cero años de edad y empiezan a cumplir años luego de vivir un año calendario. Sin embargo, la edad coreana señala que cada bebé que nace ya tiene un año de edad y se le agrega un año cada primero de enero, siendo este hábito también muy común en China y se lleva a cabo en Corea del Sur por tener antepasados y raíces similares. Por su parte, el ministro de legislación gubernamental se refirió a esta situación y señala que la entrada en vigor de la edad internacional reducirá confusiones y disputas sociales. Gracias. Gracias.